Donde me digas voy, donde quieras estoy Y eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Eres mi adoración, oye tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Ay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y me quedo en tus sueños Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Ay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Y me quedo en tus sueños 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 Yo quiero enamorarte Y al despertarme en este sueño Tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora y todo se vuelva realidad Y me quedo en tus sueños Sueños De mis ojos salve Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejar de pensar en ti Pero ese malo Ay yo no eres mi sueño Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos Música 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 Gracias por ver el video